Muy buenas superhéroes, nueva entrega del universo Star Wars en Disney+, llega a la plataforma hoy viernes el episodio número 13 de la serie animada de Bad Bash, la remesa mala, esta serie animada que tan ilusionado me tiene a mí, pero que esta semana me ha dejado un sentimiento un poquito más regulero nos vamos acercando a la recta final, tras este episodio solo quedan 3 para terminar la serie o la temporada seguimos todavía sin que se renueve por una segunda temporada y me he quedado con cierta sensación de episodio relleno como siempre vamos a analizar el capítulo, vamos a ver qué ocurre en él, vamos a hacer un pequeño resumen y vamos a hacer un análisis crítico como hacemos cada semana con cada uno de los episodios de la serie evidentemente toca advertir de spoilers y nada de intro, intro y comenzamos este episodio llega bajo el título infestado y como en otros capítulos empieza con la remesa mala llegando en su nave a Ormantel, planeta ya habitual de la serie animada porque es donde está Sid de hecho cuando empezaba el episodio pensaba que estaba viendo un episodio repetido porque es que el arranque es exactamente igual que hace unos cuantos episodios ya rápidamente la acción cambia y de hecho vemos ahí como la fuerza clon de 29 se está quejando de esta última misión de Sid donde la ha omitido información y demás pero ya digo, durante un segundo pensaba que estaba viendo un episodio repetido pero bueno, como ya digo, cambia porque rápidamente vemos que la situación es un poco diferente y de hecho cuando llega la fuerza clon a la cantina ve que allí hay mucha gente de hecho hay como una especie de ejército un poco raro van al despacho de Sid, se encuentran con alguno de estos soldados que deben de detenerlos vamos, los deben de derribar para llegar y cuando llegan al despacho se encuentran con que no está Sid en su lugar hay otra especie, otra persona, no es realmente humano, es un alienígena que ha ocupado el lugar de Sid, dice que ya Sid no está allí pero que tiene trabajo para ellos si ellos quieren sin embargo estos se muestran completamente distantes a la idea reacios a la idea, no aceptan la proposición y proponen irse del planeta corriendo sin embargo Omega saca su corazoncito y dicen que deben ir a recuperar, a ayudar a Sid esté donde esté, la fuerza clon dice que a estas alturas seguramente hayan acabado con ella pero Omega mantiene la esperanza y justo en ese momento aparece Sid en la nave de la fuerza clon 99 para encargarles que les ayude a recuperar lo que es suyo rápidamente Sid hace una presentación de quien es este nuevo personaje y lo presenta como Roland, el hijo de Isaac Duran y un antiguo cliente de ella que parece que se quiere hacer un lugar en los bajos fondos y ha decidido el mantel como por su posición clave a nivel de contrabando y por tanto le ha quitado el negocio a Sid y se ha puesto a él en su lugar cuando he visto a Roland al principio del episodio me he acordado muchísimo de Bizago de Star Wars Rebels de hecho es que pensaba que era él he estado durante mucho tiempo a lo largo del episodio pensando que era Bizago ya después me he puesto a investigar y no, a nivel físico de hecho ni se parecen completamente no son exactamente iguales pero su actitud y todo lo demás pensaba durante mucho rato que era él ya rápidamente pues vemos que se trata de un personaje en principio completamente creado para la serie Star Wars he estado de hecho mirando en internet a ver si encontraba más información sobre él y no he visto nada sobre este personaje no sé si habrá más historia de él porque de hecho al final tal y como termina el episodio tiene pinta de que sí, de que se deja la puerta abierta para que regrese que se convierta en uno de esos habituales de las series animadas igual que ocurre con Bizago, con Bizago también ocurrió en Rebels que era ahí como un personaje relativamente recurrente aparecía ahí de vez en cuando y con este no me extrañaría que ocurriese tres cuartos de lo mismo volviendo a los acontecimientos del episodio Sid le dice que tienen que acabar con la posición de Roland y para ello se va a aprovechar de una operación que éste va a hacer con los Pykes conocemos a la especie Pykes por sus malos hábitos con los bajos fondos, contrabando y demás así que además es una especie a la que conviene no enfadar si hacemos negocios con ellos es mejor que ese negocio llegue a buen puerto y que se acabe realizando con éxito por eso sí, lo que propone es que como Roland va a vender una especie para ganar dinero para darle el dinero a los Pykes ella propone literalmente robarle esa especie a Roland y que así él se encuentre sin ese recurso, sin esos suministros para dárselo a los País Generales así un problema para ello necesita la Fuerza Clone 99 que se cuelen en el despacho de Sid y robarle la mercancía ¿cómo se van a colar? por los subterráneos, por los bajos fondos parece ser que hay una serie de túneles en la ciudad y curiosamente hay uno que lleva hasta lo que viene siendo el despacho de Sid además un cuartito que está al lado del despacho de Sid tiene ahí ella como su propia escalera de acceso a este túnel, sin embargo es un túnel peligroso ¿por qué? porque está enfestado de unos bichos de unas criaturas un poco raras a ella se refiere a ellos como la colmena y están en estado durmiente y conviene no despertarlos en el camino de Ida de la Fuerza Clone hasta el despacho tienen ahí un pequeño mago en el que casi despiertan a la colmena pero afortunadamente no ocurre nada y llegan con éxito hasta el despacho aprovechando que los esbirros de Sid distraen a Roland en la cantina para que incluso se vaya de la cantina y demás la Fuerza Clone 99 se cuela en el despacho y empiezan a robar la mercancía sin embargo justo cuando ya se están yendo llega Roland y descubre que le acaban de robar toda la especie entonces se van empieza una persecución y en esa huida ya sí que se despierta la colmena la Fuerza Clone 99 consigue zafarse del ejército de Roland pero por el camino estas criaturas que aparecen ahí de esa colmena les roban las seis cajas de especies que tienen con las que se iban a vender con las que se pretendía hacer el negocio esta parte sí que es cierto que está interesante porque tenemos ahí un ritmo bastante rápido tenemos momentos de acción momentos también un poco tontos con el momento en el que a Rekker se le cae la linterna demasiado previsible pero bueno más o menos está bien a mí la parte en la que me ha funcionado un poco menos es cuando acto seguido ya entran en juego los Pykes porque aparecen los Pykes van a ver a Roland Roland le dice que no tiene el dinero que les dé más tiempo los Pykes le amenazan diciendo que bueno que más vale que esto se solvente si no toda su familia va a saber lo que es dolor y de repente nos encontramos con que Sid le dice a la Fuerza Clona 29 que ya pueden ir a la cantina porque los Pykes ya han ido allí y han acabado con todos ellos claro cuando llegan allí se encuentran a los Pykes deteniendo a Roland se produce un enfrentamiento un poco raro porque claro Roland le dice que Sid es quien les ha robado la mercancía y los otros le dicen que les tienen que devolver la mercancía y que hasta que no se la devuelvan se van a quedar con Omega y la Fuerza Clona 29 accede porque Sid les dice que no saben con quién se están enfrentando que los Pykes no son cualquier enemigo y que más vale acceder al trato y completar la misión con éxito esta parte como ya digo es la que menos me ha funcionado en el sentido de que no entiendo muy bien por qué tan rápidamente Sid va a la cantina eso lo he visto y un poco forzado pero bueno también entiendo que es la manera narrativa de seguir con la historia y dar el siguiente paso ¿por qué? porque lo que toca es momento de acción porque toca recuperar esas cajas de mercancía deben colarse en la colmena y recuperar las 6 cajas de suministro y quienes se cuelan por la Fuerza Bruta del Grupo Recker y por otro lado Sid que ya sabemos que tiene bastante fuerza y quien también reconoce que tiene cierta deuda porque ella ha sido la que ha metido en este problema a la joven Omega preparándose para su misión Tech descubre que estas criaturas a las que se han enfrentado son Irlings he estado mirando creo que no me suena nada el nombre de esta especie también he estado mirando por internet y no me ha parecido que tengan una gran presencia pero bueno lo importante es que descubre que son fotos sensibles que son bichos nocturnos y por tanto les molesta mucho la luz por tanto mientras están Recker y Sid infiltrándose en la comena y recuperando cada una de las cajas Tech prepara una bomba lumínica bomba de luz llamémoslo como queramos por si acaso la cosa se desmadra ¿y qué ocurre? que la cosa se desmadra cuando están subiendo las dos últimas cajas de suministros provocan ruido y eso hace que la colmena se despierte empiezan a atacar a Recker y a Sid y a Tech no le queda otra que lanzar esa bomba que provoca que todos estos bichos pues se vayan corriendo huyendo de la luz recuperan así las seis cajas de suministro y se las entregan a los Pikes estos reconocen entonces que la deuda que tienen ellos está saldada les devuelven a Omega pero en cambio dicen que la deuda que tiene Roland no lo está y entonces se disponen como a matarlo y en ese momento entran en juego tanto Omega como Sid para decirles que le perdonen que ha sido un pequeño fallo y que todo esto puede provocar una guerra aún mayor con los Durant pero entonces dicen los Pikes que ellos no aceptan malos negocios y por tanto se disponen a matarlo pero realmente lo que le hacen es cortarle un cuerno y vemos que tenemos a un Roland que está decaído que está muy triste y al final se acaba yendo provocando también un poco la tristeza de Omega tenemos aquí un momento más tierno porque pese a que Roland parece que se ha hecho ese mal Omega siente cierto cariño hacia él como que ha conectado un poco y yo creo que también porque le da pena sin embargo tampoco es que haya una excesiva conexión ni se le da aquí mucho más trasfondo únicamente yo creo que vienen a mostrarnos el lado más humano tanto de Omega como de Sid e incluso hasta de Roland precisamente por este final es porque decía antes que no me extrañaré nada que volvamos a ver a Roland encontrándose con la Fuerza Clona 29 en una potencial segunda temporada y que incluso sea Roland quien llegue a ayudar a la joven Omega después de que ésta como que da su cara frente a los Pikes realmente no consigue hacer nada pero bueno quién sabe si a lo mejor él siente que tiene una pequeña deuda con la joven nada más este sería el resumen del episodio ¿qué tenemos? pues tenemos un capítulo que para mi parecer está bastante vacío estamos teniendo un capítulo que si hay que recriminarle por primera vez mira que yo estaba disfrutando mucho la serie animada pero por primera vez creo que tenemos un episodio que no aporta prácticamente nada podemos decir que es puro relleno no tenemos desarrollo de personajes están exactamente igual que estaban antes no nos han demostrado de ellos absolutamente nada que no supiésemos Echo sigue completamente dejado de lado no sé qué está pasando aquí con Echo todos estábamos ilusionados porque Echo iba a regresar desde Star Wars de Clone Wars iba a continuar su andadura con la remesa mala y aquí sigue ahí en un segundo plano como si no existiese porque es que tiene cuatro planos y mal vistos y a nivel de trama argumental estamos también exactamente igual que al principio es más, yo pensaba que la deuda que tenía la Forza Clone con Sith estaba salada de hecho es que cuando Omega se pone a jugar se supone que salda la deuda ¿por qué sigue habiendo esta relación? entiendo que esto va un poco porque la Forza Clone 99 todavía no ha encontrado su nuevo hueco en la galaxia pero creo que entonces deberían destacar eso un poco más que empiezan a introducir más diálogos entre ellos de qué hacemos, qué vamos a hacer cuál va a ser nuestro futuro vamos a hacer contrabandistas vamos a hacer mercenarios qué vamos a hacer que haya ese diálogo porque es que al final no siento que este episodio haya aportado nada incluso a lo mejor pues esto puede llegar a ser la historia de origen de Bizago enlazando con lo de antes pero bueno, como se demuestra que no que son personajes completamente diferentes tampoco me termina de cuadrar por tanto ha sido un episodio que bien se disfruta tiene sus momentos de acción su pequeño desarrollo pero no llega a nada más y hay que tener en cuenta que estamos solo a tres episodios del final solo quedan tres episodios para terminar la serie o la primera temporada yo esperaba que a raíz del episodio anterior como que con Crosshair se diesen más pasos que se fuesen sentando más las bases para todo el tema del imperio un enfrentamiento con Crosshair algo de camino que entiendo que también se va a recuperar bueno, no sé no sé, ha sido un episodio que entiendo que ha sido mera transición de cara a que los dos espero tres episodios finales pues ya si se metan más en el meollo del cierre de temporada destacar sin duda ese momento en el que los Pykes amenazan a Omega y toda la Fuerza Clon99 incluso Sid y un poco se lanzan en defensa de Omega diciendo hasta ahí te quedas a Omega no la toques porque es nuestra la protegida sin duda eso es algo que nos ha llegado a los fans al corazoncito viendo como ya son todos una familia incluso en el episodio anterior también lo reconocía la propia Omega diciendo que son sus hermanos ya son una piña y ya no los puedes separar a unos de otros y eso evidentemente nos gusta que haya esa unión tan fuerte entre ellos y que puede jugar un elemento muy importante a nivel narrativo en futuros episodios únicamente así a modo de curiosidad y decir que esta criatura de Ruby no es la primera vez que la tenemos y apareció por primera vez en el séptimo episodio de la propia serie vemos ahí ese hilo común que hay por lo menos entre episodios aunque sea un detalle mínimo y nada más superhéroes este sería mi análisis del episodio de hoy de Star Wars La Revesa Mala quiero saber vuestra opinión os lo veo en los comentarios y nos seguimos viendo adiós 6 accompanistos la madre Gracias por ver el video.